La Guacamaya La Guacamaya Vuela, vuela, vuela pa' la playa Ahí nos miraremos cantando la Guacamaya Vuela, vuela, vuela voladora No la sé que no me quieras, vámonos queriendo ahora Vengo de la capital El palacio de Celaya, del palacio de Celaya Vengo de la capital Vengo de la capital El palacio de Celaya, del palacio de Celaya Vengo de la capital Donde se escuchan cantar versos de la Guacamaya Versos de la guacamaya, donde se escuchan cantar Vuela, vuela, vuela sin parar Como quisieras el agua cuando te vas a bañar Vuela, vuela, vuela voladora Sin día de que el mañana, vámonos queriendo ahora Sin día de que el mañana, vámonos queriendo ahora Sin tu boquita fuera de mayonesa Sin tu boquita fuera de mayonesa Yo me la pasaría, yo me la pasaría Besa que besa, besa que besa Sin tu boquita fuera de mayonesa Soy hombre de tabaco, de agua y tierra Soy hombre de tabaco, de agua y tierra Solamente me rasco, la 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 y la 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 Solamente me rasco para la guerra, para la guerra Soy hombre de tabaco, de agua y tierra Dice que no se siente la despedida 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 Dice que no se siente la despedida